muy buenos a todos aquí vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según el tío que hizo la aplicación de televisión española a la carta porque lo hace muy mal muy mal el tío o sea que me da igual que le caiga mal porque él es patético lo hace fatal esa aplicación no va bien arregla por favor bueno os presento y un juego que para mí es el mejor juego que tengo en mi canal de youtube sin duda alguna no podrá de momento haber otro mejor a no ser que haya una segunda parte sabéis por qué es el mejor juego porque lo ha hecho el mejor desarrollador de videojuegos del mundo entero villeruchan mijos y señores nos vamos a enfrentar a su primer gran juego que ha hecho él y vamos a ver si soy capaz de superarlo y sobre todo en qué tiempo lo hago y lo mejor de todo es que voy a jugarlo con teniendo al creador del juegazo por discord comentando la jugada mientras me ve pasármelo así que nada espero que os lo paséis muy bien por los cómodos y vamos allá vamos a jugar al gran juego de villeruchan dale bien dale bueno pues bienvenidos estamos en el gran juego hecho por mi hijo vieru como decía en la intro y además lo tenemos aquí con nosotros a biel a biel qué tal muy bien buenos días algo un poco más fuerte bien porque si no te vamos a vivir ya te aviso bueno vamos a por el juego aquí está el juego por favor me puedes volver a decir cómo se llamaba el juego si eres tan amable se llama hay can falla batiz y msa y can batalla vale perfecto o sea una locura o sea parece que puede volar pero no puede volar pero puede volar algo así vendría a ser buscando un nombre fácil nombre fácil bueno no podéis ver porque está mi cabezón aquí pero como veis aquí tenemos un panel de control vale que nos dice que con la a y con la d nos movemos al personaje vale y que con w lo hacemos como levitar volar vale y que hay que irnos a la f para pasar al siguiente nivel vale pero claro y ahora os explico un poco vale la temática es sobre todo intentar no morir mucho ya veis que parece que no pero tiene su intringulis el juego como estáis viendo os hago un pequeño resumen la musiquita y todo está muy bien bien lo debo decir su primer gran juego y la verdad es que es un vicio porque cada vez se va complicando más es que se me sale el panel de muertes y el panel de tiempo vale pero lo que voy a hacer va a ser poner la cámara en otro sitio para que se pueda ver un poco mejor quizá no lo pondré en el otro lado que yo creo que se va a ver mejor así que vamos a hacer un cambio y ahora volvemos dos mil años más tarde pues ya tengo cambiada la cámara ahora sí bueno y como veis se trata de ir resolviendo obstáculos y al final nos vamos a encontrar con un boss final no bien vale entonces el reto consiste en intentar hacerlo con las mínimas muertes posibles y en el máximo en el menor tiempo posible vale así que como el tiempo y empieza desde el principio a correr voy a empezar otra vez de nuevo y ya empiezo a saco vale te parece pues vamos a tú estás viendo la partida no si comenta lo que veas es y o sea no me des consejos porque no se pueden dar pero puedes comentar unas cosas durante el juego de cosas que te encontrarás problemas o lo que sea bueno lo que tú veas no le doy tiempo voy rápido porque hemos ido lo más rápido posible vale vale bien nivel 2 como veis o voy por arriba creo hoy mierda lo tenía en su vida mierda ya ya estoy leyándola el tema es que como has de jugar con el tiempo olo 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 hostia hostia estoy pillando mucho ahora no hay un tiempo límite no hay tiempo límite pero claro la gracia de hacerlo en el menor tiempo posible porque si no porque el reto será que luego yo creo que lo suyo sería poner una carpeta de google drive o algo el juego y a ver si alguien lo reta y que haga una foto de en qué tiempo se lo pasa no para ver quién supera el tiempo como lo ves podemos poner la descripción no vamos por la descripción un enlace con una carpeta de con desde el juego hostia aquí se lía porque aquí hay esto vale pero como el techo lo puedo tocar voy a jugar con eso mierda mierda ya se está de ahí está con muy mala leche esa negra de aquí está de aquí abajo cuando bajas está puesta con muy mala hostia está de aquí está no sé cómo lo he hecho vale aquí por arriba quizá no o o bollo vale hoy no no o para equipos de por arriba del que hice este fue el primero o sea el 7 por el primero vale porque el principio simplemente no pruebas y me salió el personal que volaba que diseñar el nivel o muy guapo esto de los ataques yo vaya hostias pega va a ver fácil eh este es fácil ah otra vez por arriba o por abajo a ver mierda por abajo si que te caes por arriba mierda 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 estoy piando mucho ah por arriba es más fácil mierda y el jefe fina ya no si tira un rayo hostia es verdad no me acordaba rayo ah vale 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 mierda hoy le volví a empezar hola que cabrón no me acordaba esto esto que dice pues no le puedes ganar solo tienes que vale vale o sea solo tengo que esperar no si uff que dices loco que como no te creo parece el globo asowski tío por abajo por abajo aaaah no no te creo loco que es esto esto es peor que el capget tío es una tranca es el mal no no me des briconsejos biel no tienes que dar briconsejos música mola el jefe también te lo digo me mola vale voy a aguantar ahí 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 estamos oh mierda 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 no se ha acabado aún uy casi bajo antes de tiempo y ahora la liaré que cabrón bien este nivel está hecho con el mal no 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 pero si ya estaba mierda llevo ya 300 segundos que en minutos es que no voy a buscar a ver ay dios ah he esquivado un láser pasando por encima casi pues son unos 5 minutos wow muy fatal eh quiero luego otra oportunidad eh de mejorarlo son tres posibilidades eh a ver vale ahora vale me espero me espero sin prisa ya no vienen aquí ahora pero se trata de no pero por qué por qué vale ahora voy más a saco ya eh oh oh aquí no puedo aquí tengo que esperar porque esto si no eso si que super difícil eh no que dice loco recuerda que esa no es la posición correcta cabeza hueca pero mira que había empezado bien los niveles pero que al final es una mierda esto es peor que el dark souls eres el infierno las lágrimas eso no son no son láseres azules son lágrimas de de mi alma que están llorando no 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 está pasando me está se me está cansando el dedo además de aguantar de hacer flotar al personaje a ver a ver venga asqueroso estoy nervioso bien ahora eh voy a aguantar aquí relajo el dedo un poco pero es que voy fatal de tiempo es horrible no pero es que me pongo nervioso tío pasar por ahí ya empieza a temblar la mano tío cuando tengo que pasar porque me veo que tengo que volver a empezar todo el nivel y me pongo nervioso va 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 mira si es que además se puede realmente se puede hacer más rápido si no dudas tanto eh vamos estoy vale ahora sin prisa eh al menos llegar no 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 me hagáis esto tío no puede ser lo que me acaba de pasar no si es que era lo más fácil ya es que la puta lágrima esta es mejor por abajo también eh no vale ya voy a saco ya pero si no pudiera saco aquí porque con el láser este maldita sea maldita sea bien tío te odio gracias no no oh 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 por qué me voy por el sitio más difícil es que yo soy masoca tío no vale vale ahora aguanto vale vale y ahora con la calma eh vale vamos vamos ojo que ahora viene lo mejor eh los créditos aquí está el título del juego I can fly but it seems I can but I can o sea es como vale puedo volar pero parece que no puedo pero puedo y aquí estamos director y productor bien el diseñador de niveles bien codificación bien diseños de google bueno al menos no has hecho algo muy bien hey testers aquí estoy eh ojo y aquí estamos special thanks super guay eh super guay me ha gustado me ha gustado pero te digo que quiero volver a intentarlo tú como gran creador como el master como el señor del juego me das la posibilidad de volver a intentarlo te doy la posibilidad ¿cuántas posibilidades tengo para mejorar? por cierto bueno luego lo veré que está grabado pero luego veré el tiempo en el que me lo he pasado y saldré aquí diciéndolo ¿vale? la primera vez pero ¿me dejas hacer dos oportunidades ahora más? sí venga porque la primera joder es que juego con desventaja porque luego en los que vengan después ya podrán ya habrán visto el vídeo y podrán ver los trucos un poco para pasárselo más rápido voy a intentarlo otra vez me cago en vamos allá venga rápido esto ya es un nivel en sí no el tutor bueno ya empiezo bien bueno y también a ver no solo el tiempo también las muertes al final es un cómputo de las dos cosas ¿no? vale aquí esto está hecho con el orto con la maldad que te caracteriza que parece más fácil pero no ¡ojo! ojo lo que acabo de hacer ¿eh? esto no sabes ni cómo lo he hecho y esto tampoco estoy mejorando estoy mejorando ¿vale? no la puedo cagar ¿eh? bueno dejo pasar un poco esto aquí tiene mucha guasa porque no te da tiempo a llegar abajo ¿eh? ¿de una? tú crees te confías y no se puede realmente vale aquí por abajo es mucho mejor ¡hostia! venga hombre sí hombre claro ¡no! uf me cago en su vida ahora iba bien ¿no? vale ¡ojo! eh ya estoy ahora me lo paso rápido ahora me lo paso rápido voy a intentarlo es que tengo que mejorar mucho mi tiempo ¡ojo! ¡wow! ¡buah! esto no lo has hecho tú tan rápido en tu vida ¿estamos o no? ¡no! tío podía haberlo hecho joder qué lástima siempre tarda lo mismo en aparecer el ataque ¡ah! ¿el tío este? mierda mierda ¿ves? ya me he puesto nervioso ¡cojo lo bien que iba yo! ¡me cago en todo! ¡no me lo creo! ¡no me lo creo! ¡buah! iba súper bien y ahora he cagao ¿he muerto ya 15 veces? sí joder iba súper bien ¿eh? vale, vale, vale ¡no! venga, hombre va a tu casa un poco hipersensible ¿eh? casi no yo diría que no he tocado ahí habría que verlo a camaraleta esto me echaron droja en el colacao de hecho está las colisiones están hechas para que en realidad se haga un poco más fácil para que sea más fácil sí tus huevos ahí claro que sí ¡no! ya empiezo a cagarla tío mira que lo he hecho súper rápido los primeros niveles pero es que es el mal el nivel final ¿eh? porque claro tú quieres hacerlo ya súper súper rápido pero ya no sé qué tiempo he hecho el otro pero bueno luego lo vemos ahora fíjate fíjate bien con lo que tardo en este ¿vale? ay Dios ay Dios vale pero madre mía Willy ¿qué haces aquí compañero? no pero no te creo pero ¿qué estoy haciendo mal? por favor ¿qué me he equivocado? bueno me lo he comido pero vamos mira que estoy por empezar de nuevo ¿eh? no cuenta este ya cuenta ya cuenta ya cuenta ya, ya, ya sé que dale bueno 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 No sé cómo he salvado eso Vale, vale Vamos, vamos por abajo 218 218, hombre, lo hemos bajado a más de la mitad casi 3 minutos y medio Vale, se viene ahora sí Último intento Y digo, a ver quién consigue luego mejorar ese tiempo A ver, me quedaré con el mejor de las 3 posibilidades ¿Vale? ¿Te parece bien? Sí Va, puedo hacerlo, puedo hacerlo mejor Venga, va También es verdad que ahora empiezan mis dedos a estar un poco más cansados Pero también Más acostumbrados ya, ¿no? Vale, pues parece que está haciendo gilipollas Vale, pero bueno, no me rindo Las muertes no importan, lo importante es el tiempo Aunque en casa de empate con el tiempo Las muertes podrían desempatar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me parece correcto Me parece correcto Vale, a mí me parece correcto que está haciendo el gilipollas Mira que la segunda partida iba muy bien, ¿eh? Pero también se puede arreglar todavía, ¿eh? Ojo, no se puede arreglar una mierda Horrible Horrible Eres el mal, bien Eres el mal Quiero que lo sepas Este que me lo he pasado súper rápido Y no sé cómo aún Pero ahora ya me ha demostrado Me ha dado un baño de realidad Aunque aún puedo arreglarlo Si el boss final lo hago más rápido Es que ahora estoy tardando mucho Vale Vamos Vamos Por abajo, por abajo Hostia, la he cagado Creo que aquí es la verdad que muero Por abajo Estoy acusando ya el cansancio Ojo, porque en esta me habían matado Unas cuantas veces Y ahora no O era en esta Ahora ya no recuerdo Uy Vale Bien 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 Aquí lo había hecho antes súper rápido Creo que este lo voy a hacer por arriba Pues un error, ¿eh? Ojo Bueno Bueno Ay, Dios La estoy cagando Eh, la tengo Cuidado Vale, ahora sí Ahora voy a ir a saco, ¿eh? Ahora voy a saco Vale, es igual No pasa nada No me pongo nervioso Dispara, dispara Puerco ¡No! No he frenado Justo cuando debía Y ahora lo estoy pagando ¡No! Pero es que ¡Ya! Que me voy Ah, este nivel es una locura Este nivel Está hecho con la maldad que tienes Vale, vale, va Se puede Se puede arreglar Lo puedo arreglar Lo puedo arreglar Oye, voy bien ahora, ¿eh? Sí He de aguantar He de aguantarlo, ¿eh? Lo tienes, lo tienes Lo tienes Ah, ah Vale ¡Vamos! ¿Tiempo? ¿Lo has visto? Dos minutos y veintidós segundos Dos minutos y veintidós segundos Oye Además, mi número favorito Dos, dos, dos Muertes no lo he visto Ahora voy Luego cuando En la edición podremos ver el El resumen, ¿vale? Así que Quédate por aquí Que ahora vamos a verlo, ¿vale? Vamos a hablarlo un momento antes de ir Vale, bien Vale, vale Lo tengo O sea, en la primer intento, ¿vale? He muerto cuarenta y siete veces Y Hemos estado cuatrocientos cincuenta segundos O sea, ha sido un puto desastre Lamentable ¿Vale? En el segundo intento Hemos bajado ya Más o menos todo a la mitad Es decir Veintiséis muertes Y doscientos dieciocho segundos ¿Vale? Y la buena es la tercera Es la mejor O sea, que es lo que Con la que me quedo Veintiuna muertes Ciento cuarenta y dos segundos Muy bien Ni tan mal, ¿no? Es un poco más de ¿Qué son? Dos minutos veinte, ¿no? Más o menos Más o menos, ¿no? Sí Sería algo así, ¿no? Dos veintidós Dos veintidós Dos veintidós Dos veintidós y veintiuna muertes, ¿vale? Voy a poner en la descripción del juego Un enlace a Google Drive Para que cualquiera pueda jugarlo Pueda jugar a este juego Y que ponga en los comentarios Qué tiempo ha hecho Cuál ha sido su mejor tiempo ¿Vale? Así que nada, Biel Gracias por regalarme este juego Ha sido muy chulo Espero que haya una segunda parte Que sea más larga Que yo creo que Te está preparando una segunda parte Podemos confirmar ¿Tenemos exclusiva De que puede haber una segunda parte ya? ¿Sí? Así es Se confirma Y él está desarrollando La siguiente parte ¿Vale? ¿Pero tendrá el mismo protagonista? ¿Algo así? ¿Sí o no? Vale, vale, vale Perfecto Pues nada, Biel Muchísimas gracias Por dejarme jugar a este juego Que todos los que hagas Sean tan divertidos como este Y que me dejes siempre Ser el primero en probarlos Y nos vemos muy pronto En algún nuevo vídeo Adiós Adiós, Biel Adiós 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 Adiós